Con la TGS 2024 se nos reveló mucha información acerca del nuevo mundo, mucha información acerca de la gran actualización, así que vamos a verlo. Familia, teníamos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, veremos varios detalles que quizás ya los habían visto, pero también veremos otros que en el directo no habíamos ni siquiera pensado, ni siquiera se nos había pasado por la cabeza, y que también tal vez tengamos más gemas de las que habíamos pensado que nos iban a dar. Pero bueno, empezamos con un resumen de lo que se vio en la TGS, primero que nada nos mostraron el tráiler, si quieren verlo ya está en el canal, se los dejo en la descripción también. Luego de eso nos vuelven a recordar lo que ya nos habían mostrado antes, que tendremos 3 personajes, ojito, no nos confirmaron a qué nivel nos van a dar cada uno de esos personajes, ya sabemos que mínimo sería 20, igual que el mundo de Sevens cuando salió, pero es posible que esta vez los den a nivel 30, ya que nada más son 3 personajes. También las 3 cartas que ya sabíamos que tenían que venir, posiblemente en cajas, y lo de los brillos, que también nos revelaron algunos detalles de cómo crear estos brillos. Ahorita los vamos a ver también. Luego nos vuelven a enseñar lo de la interfaz, lo de la pantalla de inicio, que ahorita les voy a mencionar una cosita extra, que bueno, aquí muchos ya se habrán dado cuenta que también tenemos 3 nuevos fondos en la parte de abajo, y que de hecho incluso llegaron a picarle a uno de ellos y que justamente se vio el qué es lo que pedían. Déjame ver si lo vuelve a picar. Básicamente la traducción es que necesitamos hacer 10 duelos del PvP, las rendiciones no cuentan. Entonces, ese es uno de los tantos fondos que en teoría deberían estar llegando con la nueva actualización, pero no sabemos si se iba a llegar luego o qué onda. Pero bueno, aparte de eso también mostraron el deck que tenía el Yudías, que estuvo rondando en la parte de atrás, y bueno, ahí ya nos podemos spoilear un poco de las cartas que también vienen, que de hecho ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Pero sí, podemos ver por ejemplo al Oblivion en su forma Overrush, y también una carta para revivir, que parece ser que es un arte alterno, de una carta que habíamos visto en filtraciones para las habilidades. Entonces sí, pequeños detalles. Pero lo que también se me hizo curioso es este Yamiyugi, que no me acuerdo si es de algún otro evento, me imagino yo que sí, tal vez es del evento para desbloquear DSOD, el mundo de Dark Side of Dimension, posiblemente en esta cuenta no tienen desbloqueado ese mundo, y por eso es que aparece ahí. Porque sí, dice evento, entonces me imagino que es algo por el estilo. Entonces no me emociono mucho, pero de todas maneras lo tengo que mencionar por si las dudas. Vale, luego de eso, ahora sí, se pasan a lo de los brillos, en donde sin querer nos muestran el catálogo de todas las cartas Rush. Y aquí es donde muchos nos spoileamos de qué es lo que iba a venir junto con las rarezas. Ejemplo, está los héroes elementales, que ya hemos hablado, que era posible que vinieran muy pronto a Rush. No pensé que fuera a salir con el nuevo mundo, pero sí, van a salir los héroes elementales, por lo menos el Wingman, junto con el Bobbleman, y algunas otras cartas nuevas por ahí. Y bueno, ya luego hacen lo de los brillitos, deciden qué es lo que le van a poner, y se fijan, bueno, perdón, déjenme regresarle poquillo, se fijan aquí dice que tiene 15 de esto de dorado, de las palabras doradas, de las letras doradas. Entonces ya le ponen a aceptar, y aquí les aparece de que, ah, ok, vas a usar esto, esto y esto para poderla crear. Y supongo que abajo dice que vas a usar la carta de Blue Eyes, y bueno, ya luego le pican de que sí, y ya se transforma dicho Blue Eyes en su versión crónica, tal cual como le eligieron que se creara. Y va, regresamos aquí, y se fijan, ahora lo amarillo tiene nada más 14 en lugar de 15. Eso quiere decir que sí, efectivamente, cada vez que transformas una carta crónica, estás usando los recursos para poderla transformar. Y sí, si nos vamos al final del video, de hecho, nos vuelven a decir las cosas que nos van a estar regalando en la campaña del nuevo mundo, lo que ya sabíamos, mil gemas, tickets de ensueño, todo eso, pero aparte ya nos revelan que también nos van a estar dando cosas para los brillos, precisamente. Entonces, todo esto de los recursos para los brillos vamos a tener que conseguirlo. La primera vez que nos mostraron esto, dijeron que jugando con las cartas podemos estar consiguiendo dichos recursos. Ahora, nos habían hecho pensar que era jugando con exactamente dicha carta. Entonces, no sé si cada vez que elijamos una carta nos muestran los recursos que tenemos para dicha carta. Pero yo supondré que más bien los recursos son para cualquier carta. Porque también, si regresamos un poquillo, de hecho, justamente antes de que empezaran a hacer esto, justamente cuando van a elegir qué carta agarrar, le pican elegir carta y les aparece incluso todo el catálogo, incluso las cartas Ns, Rs, tanto de Rush como de Speed. Entonces, pareciera, ojito, no es confirmado, pero pareciera que todas las cartas se van a poder transformar. Y digo que no es confirmado porque, en teoría, pues las cartas Ns y Rs no se pueden transformar a prismáticas, por ejemplo. Y, en teoría, ahorita estará apareciendo en pantalla, una imagen filtrada. En teoría, esta nueva rareza de Crónica también está separada de todas las demás rarezas y se cuenta como la rareza más rara. Por lo tanto, inferiremos que, por lo menos, nos va a dar los mismos puntos que las prismáticas o que, si no, un poquito más. También, la otra teoría que habíamos mencionado antes es que, tal vez, los puntos ya no se tomen en cuenta para los duelos, los puntos de los Brig. Y que, por eso, ahora sí, todas las cartas se van a poder transformar. Pero, como dije, no hay nada confirmado. Esto es puramente teorías. Vale, y luego ya ahí tienen unos cuantos duelitos en donde nos muestran el poder de los dos decks, tanto el deck de Oblivion, el Galáctica, como también el poder de los héroes. También ahí muestran la animación para el Galáctica, precisamente. Si quieren ver el directo resubido, ahí también está en el canal. Igual se los dejo en la descripción. Y lo último que nos mostraron fueron la confirmación de dos estructuras y también dos minicajas. Al parecer, no vamos a tener una caja grande, sino dos minis. Tiene parecer que van a ser las mismas temáticas. Una de las estructuras es de Go Rush, básicamente. Mientras, otra estructura es para fusiones. Igual las cajas. Una es Galáctica y la otra es fusiones. Y siento que eso está bien, porque así si tú nada más quieres enfocarte en puramente fusiones, muy probablemente nada más abras una sola de las estructuras y una sola de las cajas. Te concentras en los que más te interesa. Pero bueno, ya nos habían dicho que nos iban a regalar una copia de cada una de las estructuras y también 10 sobres más una UR garantizada de las dos nuevas cajas. Pero ahora, aquí es donde nos salió la pregunta de que son dos nuevas cajas. Eso quiere decir que nos van a dar 500 gemas por cada una de ellas o solamente un paquete de 500. La verdad es que ahí sí nos sabríamos qué es lo que pasaría. En teoría, deberían de darnos 500 gemas por cada una de ellas, ya que son minis, no son super minis para que nos den 250. Pero como es un lanzamiento doble, es posible que sí nada más nos den 500 gemas por ambas. Y más porque es el nuevo mundo y ya oficialmente nos están dando mil gemas aparte. Pero bueno, no quitamos el dedo renglón de que sí serán 500 por cada uno más las otras mil serían 2000 gemas nada más por existir. Esperemos que sea así. Y bueno, aquí va la otra pregunta. Y entonces, las bundles, ¿qué va a pasar con ellas? Porque generalmente, siempre las bundles es para la última nueva caja. Eso quiere decir, será una nueva caja y ahora las bundles, cada vez que las quieras agarrar, te dicen, hey, va a incluir 17 sobres de esta nueva caja más la carta que estás obteniendo. Y esta es una gran cuestión. Porque si nos obligan a abrir un solo sobre, pues tal vez muchos no les va a interesar dichos sobres. Así como dije, tal vez algunos quieran solamente fusiones y si el bundle únicamente incluye lo del monstruo insignia del personaje, pues muchos la van a pensar. Entonces, espero, rezo, porque Konami nos dé la opción de elegir para las bundles cuál queremos agarrar, de qué pack queremos agarrar. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuáles son sus teorías. Y ahora sí, nos pasamos a ver las cartas que se mostraron dentro del directo. Primero que nada, las cartas de arriba no tienen rareza porque se mostraron ya sea en pleno duelo o también cuando estaban mostrando al personaje de Yudías en la pantalla de inicio y se veía el deck atrás de él. De hecho, justamente, ahí es donde vimos este otro arte de Secret Order. Aquí les muestro también el arte normal, Secret Order. Este es el arte normal que pensábamos que era el que iba a salir ya que en teoría creo que es el primero que salió dentro del TCG. Pero sí, este es el que nos van a dar. Y luego, más abajito, también vemos las rarezas que tenemos confirmado gracias a que cuando iban a hacer la carta crónica pues se les pasó y nos mostraron un montón de cartas y sus rarezas. También, aquí ya nos habían spoileado, digo, aparte de los giros, nos spoileaban los Imaginary Actor y entonces sabíamos que Yugo sí o sí iba a tener que salir muy muy pronto. Pero bueno, también nos confirmaron la carta de Leyenda de Traphole, lo cual ya habíamos visto en filtraciones pasadas que iba a venir en Bondol y no nada más esta era la única sino que también venía la carta de el Ciberdragón Asalto. Este, la diferencia es que estaba limitada a dos pero que nos iban a dar las dos copias. Muy parecido al ancla de las Sky Striker que vinieron dos copias y que ya estaba limitada a dos precisamente. Entonces ya con eso la filtración gana más soporte. Y bueno, todas las cartas que estoy mostrando aquí más bien son de teoría más que nada. Hay muy pocas de estas que están confirmadas como por ejemplo estos dos ya son 100% seguros que van a salir. Una estructura, otra encaja. También el meteorito sí o sí va a salir. Como dije, está más bien el otro arte. Pero sí, por ejemplo, los personajes principales tienen que sí o sí tener sus monstruos insignias como el Bluetooth y el Joint Tech Rex. Pero luego tenemos cosas que las habilidades nos habían spoileado. Como por ejemplo, ya sabíamos que tenían que salir los héroes debido a una habilidad. Pero más que nada lo dijimos porque la habilidad incluía a estos dos. Pero pareciera ser que no van a salir en estos momentos. Entonces, lo que está pasando en estos momentos es que las habilidades se están creando para un futuro. O sea, para que se puedan usar en este momento pero que cuando sigan saliendo cartas no tengan que cambiarlas para dichas cartas sino que ya estén listas. Por ejemplo, el Cibedragón precisamente les pasó eso que ya estaban mencionando monstruos de 2400 pero no sacaron los monstruos de 2400. Apenas va a salir uno. No sabemos si el otro también va a salir o no. Pero sí, apenas van a salir esos. Lo mismo con los héroes. Parece que no van a salir ninguno de estos dos por más que la habilidad casi casi los mencionan. Digo, por los stats más que nada. Entonces, por ejemplo, hay una del personaje de Yuamu la cual menciona que tienes que usar monstruos de 2300 hasta 2500 y que pueden ser luz y oscuridad. Entonces, obviamente su Bluetooth cuenta pero dices los límites son 2300 entonces obviamente es este porque tiene 2300 luz pero el hecho de que diga luz y oscuridad pues quiere decir que sí o sí están pensando en una oscuridad entonces sí o sí tendría que ser este es el único oscuridad que entra en esa asociación pero no tiene los 2300 entonces sí o sí están pensando en ambos monstruos pero estamos casi seguros de que no van a salir ambos de hecho es posible que no salgan ninguno de los dos así que ya está la habilidad estructurada para el futuro en el que salgan estas dos cartas entonces estas predicciones más que nada van a quedar para en el futuro esperemos que sea un futuro cercano y que no tengamos que esperar tanto tiempo pero bueno familia eso es toda la información que tenemos ese es todo el resumen también de la TGS seguramente ahorita en la parte derecha de la pantalla estará apareciendo el directo por si se lo quieren ir a checar por si quieren ver más a detalle todo y seguramente más abajito YouTube les estará recomendando otro videito ahora sí me despido familia nos vemos en la próxima bye 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 Gracias.